Bueno, en este vídeo vamos a hacer un repaso a todo el tema de propiedades que hemos visto hasta ahora. Bien, empezamos el tema, primeramente, los temas estos, hablando un poco de que era una clase, que era nuestro tipo por referencia, nuestros tipos por referencia creados, ¿de acuerdo? Vimos que, bueno, una clase era, pues facilito, que era una clase, únicamente habría que agregar el identificador class, seguidamente del nombre que queremos dar a nuestra clase, bueno, y terminar la definición de la misma con el class, ¿de acuerdo? Básicamente es, pues, una sintaxis bastante clara y parecida al resto de cosas. Dentro de esa clase vimos que podemos tener, pues, métodos que eran como funciones que podían o no devolver valores. En función de ese tipo de parámetros que nos devolvían, si no devolvían nada o devolvían algo, pues lo que nosotros definíamos eran los sub, como por ejemplo este que nos devuelve un valor, o los function, como por ejemplo este que sí devuelve un stream, ¿de acuerdo? Además hablamos de las propiedades. Bien, las propiedades, como dijimos, nos servían para, bueno, pues, para encapsular de alguna manera el acceso a un miembro privado de una clase. Es decir, yo por ejemplo, imaginaos que tengo aquí definido un campo que es edad, vale, este es de tipo integer, ¿de acuerdo? Y yo quiero que desde fuera, al ser privado, sabéis que desde fuera no se va a tener acceso a ese miembro. Pero yo quiero que desde fuera, obviamente, puedan leer el valor, que puedan escribirlo, y si lo escriben, quizás necesite hacer alguna operación sobre los datos de entrada de ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacíamos era una propiedad, le llamamos, por ejemplo, dad, aquí vamos a ponerle, para esto que hay más claro, dad value, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que simplemente, ya aquí, al hacer un salto de línea, pues ya me termina de escribir el código, bastante listo, Visual Basic 2005. Bien, teníamos los métodos GettySet, sabéis que, por defecto, el compilador os llamaba uno u otro, dependiendo de donde tenía la propiedad, es decir, si la tengo, pues desde este, desde el lado izquierdo, pues se estaba llamando al método Set, y si la tuviera en una asignación del lado derecho, pues se estaba llamando al método Getty. ¿De acuerdo? Aquí, claro, como la persona no quiere permitir que alguien tenga acceso directamente a este miembro privado, lo que hacíamos era, en el método Getty, devolver el valor, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros que no hay acceso directo a, hacia este miembro privado, sino que todo se hace a través de la propiedad. Y aquí, lo que hacía era establecer el valor, para este miembro privado, con value, que representa, básicamente, el dato pasado, en una asignación, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí yo tengo un Set y un EnSet, y yo aquí voy a poder, pues, escribir el código que necesite, pues, bien, para validar esa entrada o para realizar alguna otra tarea. Es decir, yo aquí podré definir una variable, por ejemplo, de tipo, en, así, enter, ¿de acuerdo? Igual a 6, y aquí yo puedo trabajar, decir que esto, vale, esto. ¿De acuerdo? Es decir, yo aquí puedo escribir código, pues bien, para, no sé, modificar el valor de entrada, pues, validar que el valor de entrada esté en un rango, pues, que no sea fácil de validar mediante otra forma, o, simplemente, pues, hacer otra tarea, aparte de asignar el valor en edad value. Imagínate que tengo, pues, aquí, private, un contador, y aquí puedo hacer, por ejemplo, contador, falta aquí un r, contador igual a contador más ¿de acuerdo? Esto lo inicializamos a cero. Imaginaros, pues veis, aparte de añadir, pues, en edad value, el valor que queramos, pues, hemos realizado otra tarea, que es como, por ejemplo, aumentar un contador. Bien, también vimos en el tema de propiedades que yo no tendría por qué permitir los dos métodos, que es D-set, y para esta forma tenía, o sea, para realizar esta tarea tenía varias formas. Por ejemplo, si solo quiero permitir que se tenga acceso al método get, pues, no únicamente me llevaría con dejar el método set, pero bueno, básicamente, si solo pongo aquí, reat only, ¿de acuerdo? pues ya tendría un acceso de solo lectura, es decir, yo aquí voy a llamar a la clase, al atributo, a la propiedad, perdón, edad, tengo aquí la instancia de esa clase, y voy a llamar a edad, y le voy a enseñar un modo. ¿de acuerdo? Al estar en el lado izquierdo de la asignación, por defecto no está llamando el método set, pero, veis que esto ya no está dando un error, porque esa propiedad es de solo lectura, y no nos deja hacer esa tarea. Si yo solo quisiera que fuera de escritura, bien, pues, quitaría el método get, esto diría que es de solo escritura, esto está mal escrito, y si yo aquí, pues, dijera, team y asinteger igual a obj mi primera clase punto edad, pues fijaros que me da un error, porque esta propiedad es de solo escritura, y no tengo acceso al método get, que es al que se llamaría cuando estoy en el lado derecho de una asignación, ¿de acuerdo? Bien, otra forma de hacerlo, sin escribir los modificadores de solo lectura o solo escritura, es ocultar mediante un tipo de acceso a a estos métodos, es decir, yo puedo hacer que el método get no sea accesible desde fuera, para eso nos servíamos de el modificador de ámbito private, para decirle que, bueno, no va a ser accesible de ni fuera, lo mismo podría hacer con el método set, fijaros que los pongo como private, bueno, me dice que, claro, que no se puede poner ambos, lógicamente, porque esto lo puedo hacer así, puedo compilar, y me está dando un error, pues precisamente aquí, porque estoy intentando acceder al método set, que es privado, y no me está dejando, lógicamente, porque al ser privado, desde fuera de la clase, no puedo hacer, bien, por defecto, cuando nosotros definimos, por ejemplo, un miembro dentro de una clase, vamos a decir, por ejemplo, un miembro, ¿de acuerdo? ¿Veis que le ponemos bien identificadores de ámbito para decir si estos van a ser públicos o privados? Esto lo puedo compilar, podría ponerle public, de tal forma que yo podría llamar, pues aobj, mi primera clase, miembro, fijaros, esto no es una propiedad, es un miembro normal, y, y, tengo un nipón diferente, ¿de acuerdo? Si esto yo hago private, o private, pues fijaros que cuando ya me saca la IntelliSans, ya no tengo acceso, si le pusiera como protected, que es otro modificador de ámbito, ¿de acuerdo? pues tampoco tendría acceso, ya que protected, desde la instancia de la clase, se comporta como un miembro, como si fuera un miembro privado, y cuando yo pueda heredar esta clase, o heredar de esta clase, entonces sí tendría acceso a él, es decir, se comporta como privado para afuera, y en herencia se comporta como público, es decir, te deja tener, te permite tener acceso. Otro modificador de ámbito que yo podría tener es, friend, más adelante hablaremos más profundamente sobre esto, al ver el tema de herencia de clases, fijaros, que me deja acceder, porque estoy dentro del mismo módulo de definición, pues de esta clase, sin embargo, si estuviera fuera, no me dejaría acceso, que es básicamente, lo que significa, el modificador de ámbito frame, de acuerdo, vamos a quitar esto, y también hablamos, pues en anteriores vídeos, vamos a borrar, pues de un tipo de propiedades especiales, que eran las propiedades por defecto, de acuerdo, las propiedades por defecto, son interesantes, cuando yo entro una clase, tengo una colección, a la que necesita acceder, pues de una manera, pues rápida y sencilla, las propiedades por defecto, que en este caso le llame nombre, pero que por bien, por estándar, se deberían llamar ítem, me permiten, pues mediante un índice, pues poder acceder a una colección, de una manera, pues realmente sencilla, de acuerdo, siguen teniendo los métodos GettySet, y yo puedo seguir estableciendo, un nivel de ámbito, a estos métodos GettySet, para esta propiedad, de acuerdo, y cuando realicemos clases, como digo, que accedan a colecciones, pues es algo, muy interesante, a tener en cuenta, el definir, las propiedades por defecto, en Visual Basic, 2005, dentro de una clase, bueno, en siguientes vídeos, veremos ya cosas, más interesantes, con respecto, a lo que es, programación orientada, objetos y clases, y bueno, vamos a profundizar más, en este tema, bueno, un saludo, y hasta el próximo vídeo.